Sin duda ha sido un punto de inflexión y desde luego lo que nos ha permitido ver es que el Estado español va a llegar hasta el final, hasta donde tenga que llegar, incluso encarcelando al propio presidente de la Generalitat, al conjunto del gobierno y a quien haga falta con tal de hacer valer la fuerza frente a los derechos de las mayorías. Las imágenes hablan por sí solas. Decenas de furgonetas de policía nacional estacionadas en el puerto de Barcelona. Su misión, dicen, reforzar la presencia policial de cara a la celebración del referéndum del 1 de octubre. Tres largas filas de vehículos de la policía, casi un centenar, listos para cualquier intervención. El vídeo está grabado desde uno de los barcos en los que están alojados los cuerpos de seguridad del Estado, que por cierto han dicho adiós este fin de semana a Piolín, el Coyote y el Pato Lucas. Es esto, es esto, es todo, amigos. Y es que los dibujos han sido cubiertos con lonas tras llevar días siendo motivo de mofa en las redes sociales, a pesar de ser considerado... El despliegue es proporcionado, razonable y discreto. Y el coordinador de este dispositivo es este hombre, Diego Pérez de los Cobos. Su misión será dirigir todas las fuerzas de seguridad de Cataluña, también a los mosos. No aceptamos esta injerencia del Estado porque se salta todos los órganos legales existentes para coordinar la seguridad de Cataluña. Coronel de la Guardia Civil y número 3 del Ministerio de Interior es hermano de Francisco Pérez de los Cobos, exmagistrado del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2017. Y aquel es un fet inacceptable. Desde el Gobierno denuncian... La voluntad de intervenir a los Mossos d'Esquadra tal como se ha realizado con las finanzas de la Generalitat de Cataluña. Y abogan por el cumplimiento de la ley. Ya es que la máxima dirección de los Mossos corresponde a la Generalitat de Cataluña. Una decisión que ha levantado ampollas en la propia Policía Autonómica. Intento de instrumentalización por todos los actores políticos implicados. Exigen una solución política. Y que no nos trasladen esta responsabilidad, en este caso a los Mossos d'Esquadra y a las policías locales de Cataluña. Mientras el jefe de los Mossos habla de mantener las competencias, deberá acudir hoy a una nueva reunión de seguridad en Cataluña. Deberá aclarar si los Mossos obedecerán o no la orden del Ministerio de Interior. En cuanto a lo del coronel que quieren a de los Cobos, o sea, un coronel que su padre es uno de los representantes de Fuerza Nueva. Su hermano del Tribunal Constitucional, acusado de torturas, con una acusación oficial de torturas, incluso vino por parte de la ONU. Este es el coronel que proponen que dirija a los Mossos. Simplemente una persona que está acusada de torturas y que su caso ha ido hasta la ONU, ya me dice mucho. O sea, no me hace falta que me digan absolutamente nada. Bien, bien, bien. Es lo más importante destacar de su paso, por ejemplo, por Inchaurrondo. Y de la denuncia de torturas de Kepa Urra, que fue absuelto de esa denuncia. Pero claro, también es importante saber que este ha estado en los gabinetes de PP y del Partido Socialista, indistintamente lo llevó Rubalcaba, me parece. Hombre, da una pista de que es un hombre de máxima confianza al frente de algo muy delicado, tanto del PSOE como del PP. Y que no extraña tampoco nada porque el fiscal, el fiscal masa, recordemos que ha sido el único fiscal reprobado por una mayoría parlamentaria en el Congreso por su afinidad con el Partido Popular en los casos de corrupción. O sea, que todo, todo gira a su alrededor. Yo sinceramente no creo ni que en este caso, como decía Rosa, que los representantes políticos catalanes, el gobierno de la Generalitat, esté aprovechando para sus masas. Yo creo que aquí lo que pasa precisamente es como se comentaba antes, ya no es una cuestión de independencia o no independencia. Es una cuestión de derechos civiles, políticos, sociales que están en juego. Y yo creo que ahí es donde está centrado todo el mundo en una cuestión tan importante. No hay más que ver las imágenes con la cantidad de guardias civiles que están rodeando la ciudad. A mí me gustan esas imágenes tampoco. Con tres cruceros, que hemos hecho un poco la broma de los personajes del crucero. Pero lo que nos va a valer el crucero les viene bien a los más radicales y a los más extremistas en ambos bandos, ¿no? Es que yo estoy completamente en desacuerdo por una cuestión muy sencilla. Y es que quien está quedando absolutamente en evidencia y quiere provocar un estado de excepción es el gobierno del Partido Popular, el Estado español. Esa es la respuesta del Estado español frente a quienes quieren votar. El gobierno del PP tiene mucha responsabilidad, pero no solamente el gobierno del PP. Se queda muy en evidencia cuál es el calibre democrático que hay en las instituciones españolas en este momento, con una mayoría social de un régimen del 78 de los Estados Unidos, que yo creo que realmente para mí es tanto del GOMER como del Partido Popular, en el que no han buscado la decisión de las instituciones españolas que se han encontrado las instituciones catalanas con un portazo, con un estatuto que se ha podido hacer unilateral porque bilateralmente, por mucho que tanto el Partido Nacional de Estados Unidos como Podemos y mucha gente diga, con garantías, no hay a día de hoy que hay que ser objetivos. Gracias Alberto, pues hay muchas respuestas, ¿no? Porque al fin y al cabo nos remontamos unos años atrás y vemos cómo se tumbaron el estatut, la defensa de derechos muy importantes para avanzar en su autogobierno, les dieron puerta, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular, los ningunearon y abocaron desde luego a un inicio de manera unilateral porque no se encontraron con ningún tipo de recepción a la altura de las circunstancias de un Estado supuestamente democrático para poder llevar a cabo un referéndum de otra manera. Pero además de ello yo creo que es ejemplar y efectivamente lo veíamos, ¿no? Es ejemplar la respuesta que está dando la ciudadanía de Cataluña, una ciudadanía que está manifestándose por sus legítimos derechos de una manera pacífica, de una manera tranquila frente a, por ejemplo, a neonazis que salen el fin de semana, se manifiestan de manera violenta, hemos visto vídeos de manera violenta que ellos no tendrán una acusación por sedición, por supuesto que no, que incluso televisiones, lo siento, pero como la Sexta, que me parecieron vergonzosas hablando de ciudadanos que se manifiestan en contra del separatismo, bueno, con banderas neonazis, yo creo que ya hemos llegado a un extremo que hasta los medios de comunicación de manera vergonzosa están utilizando todo esto. Ningún interés en defender a los de la Sexta, pero a mí me parecieron más nostálgicos del franquismo que peligrosos grupos neonazis, aunque es verdad que le dieron un botellazo a la presidenta de las Cortes. No, 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 pero no digo, no estoy hablando de lo que pasó en Zaragoza, estoy hablando en Barcelona, parando coches, escupiendo a la gente, que fue tremendo. Y lo de ayer, por ejemplo, sí que es un ejemplo claro de lo que está pasando, resulta que invaden grupos de neonazis, van a un acto pro referéndum, están fuera esperando y resulta que la respuesta policial es, no podemos hacer nada porque los efectivos están en Cataluña, porque están esperando a las 1 de la derecha, no es nada comparado con la movilización soberanista que hay. Hay una diferencia, además, ellos actúan con impunidad, porque para ellos sí que no hay leyes que se les juzgue. Para mí, además, se vista a Radiuska de Urcullu ya lo dejaba caer, prácticamente dijo que él se prestaba un poco para ser aquí de salvador de la patria, yo creo que siempre viniendo con su paternalismo del AITA-PNV, que va a salvar no solo a su tierra, que está bien gestionada, sino que además a todas las tierras que hagan falta, a mí me parece sinceramente lamentable cuando además en ningún momento han hecho ningún tipo de recriminación a ese Estado que está incluso ya quitando, limitando y negando autonomías. Sí, han hecho un reconoche político a la ceguera política del gobierno. Ayer, precisamente, en el algerio una, si tuvo unas palabras contundentes, con alguien fue para decir, para advertir, tanto Arnaldo Tegui, como responsable de H. Bildu, como para Chiqui Muñoz, responsable de ELA, que los tendrán enfrente. Ha sido con los únicos que han tenido un mensaje contundente. Yo no sabía que tú habías estado en el alger de una. Pero soy una mujer muy documentada, no he estado, no se me perdía nada por el alger de una, pero me he documentado. Y ya que hay una cosa, ponéis urnas para votar, pero luego no estáis diciendo claramente, por ejemplo, apoyamos al gobierno de Cataluña, al gobierno de la Generalitat, a que continúe con ello, a que vote, a pesar de la represión del Estado español, estaremos con vosotros. Cada partido y cada gobierno tiene su propia hoja de ruta. Por eso me parece ambiguo y por eso lo que estáis siendo es perjudicando, porque por un puñado de dinero habéis alquilado una soberanía masca y habéis perjudicado a Cataluña. Por eso ha pasado. Y aquí, con ese dinero de los presupuestos, se está invirtiendo en fuerzas nacionales. Nada de lo que está ocurriendo en una comunidad autónoma concreta. En Cataluña no se trate de sacar réditos. Y abre la mano, abre el terreno para que el PNV apoye de nuevo. Sí, que finalmente veremos un apoyo por parte del PNV a los presupuestos. Será el resultado final. Lo que pasa es que como no está ya Cataluña, se ha dejado de lado, pues podrán argumentar una vez más que han traído no sé qué cantidad de dinero para unas competencias que se siguen prohibiendo año tras año durante más de 30 años. Yo creo que Raju se envuelva la bandera de la firmeza. Sí, porque por desgracia sabemos que seguiría ganando las elecciones. Y vaya, entre otras cosas, se ha llevado por delante este tipo de voces. Bueno, se llevó por delante su partido, que volvió a presentarse a unas elecciones buscando ese espacio diferenciado de Jules Pelsi y se pegó un sopapo. Sí, pero eso es una cuestión democrática, que electoralmente tuvo una derrota importante. Sus planteamientos, pues desde luego no encajan ya en Cataluña. No, no encajan ya, vamos a ver, Unión es un partido de 1932. Bueno, pero no tiene nada que ver el tiempo. De 1932 a 2017, fíjate, sí ha pasado tiempo. Hay gente mal enterrada y partidos mal enterrados. Muertos no hay, que yo sé. Una derrota política electoral se ha visto. Yo creo que lo que ha habido es una altura de miras por parte de las diferentes formaciones políticas catalanas que están a favor del derecho a decidir y que han puesto en marcha el proceso independentista de manera estratégica para conseguir Cataluña como Estado independiente y a partir de ahí cada uno defenderá sus propios intereses y la manera de hacer política que considera más oportuna. Y no crees que también ha habido, más allá de altura de miras, no crees que también a alguno, por ejemplo, en la antigua convergencia le ha interesado envolverse en la señera y envolverse en la estelada para ocultar sus vergonzas? Pero los mafiosos, que paren por ello, Alberto, que me... Quedan seis días para el referéndum en Cataluña y aunque parece una misión imposible... Por las detenciones, registros, incautaciones, querellas... Los independentistas siguen firmes. ¡Puta ley! ¡Puta ley! Y ayer mismo se pasó de esto... ¿On están las paparetas? Las paparetas, ¿on están? A esto otro. Por todo Cataluña, las paparetas del sí y del no. La Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural repartían un millón de papeletas en Barcelona y en toda Cataluña. Més de mig milión de paparetas se acaban de acabar en un momento. Us en donamos unas cuantas. ¡Puta ley! Recordemos que la semana pasada la Guardia Civil retiraba de la circulación 10 millones de papeletas. El gobierno español habla de democracia, pero está actuando igualmente. Igual que la dictadura franquista. Y en este tira y afloja hasta el 1 de octubre entre el gobierno español y el gobierno catalán. De querella en querella hasta el referéndum. ¿Qué creéis que de verdad va a pasar? Es decir, ¿vamos a poder contar el domingo a la noche votos del sí, votos del no, abstenciones sobre un censo, Diana? Pues yo creo que habrá sitios en los que se puede hacer, otros que estén completamente bloqueados. Creo que no van a poder llegar a 5.000 colegios electorales. No van a poder cubrirlo todo por muchas fuerzas de seguridad del Estado que tengan. Y yo creo que las papeletas se seguirán repartiendo incluso por la vía de los mítines, que puede ser una vía muy normal. ¿Por qué van a ir la Guardia Civil quitándole a las señoras y señores que recojan papeletas? Pues sí. Yo creo que... Claro. Si lo hacen todavía peor. A ver, si es que... 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 Yo creo que ya no descarto nada. Es decir que ya... Yo creo que va a ser un poco una solución así a medias. Es su propio hundimiento. En algunos sitios, a lo mejor, sí hay referéndolos, pero no... ¿Tú te reías cuando ha dicho lo de la separación de poderes? Pues claro que me reía, pero vamos, es que me podía reír a carcajadas, porque viendo lo visto, el juez, el fiscal Massa, perdón, sabemos todas cuál es su trayectoria en su ámbito profesional, que deja todo que desear a favor del Partido Popular, el primero reprobado por la mayoría parlamentaria en el Congreso. O sea, los primeros que incumplen la ley de manera sistemática, que están invadidos de casos de corrupción, o sea, que tienen... todavía no han reconocido a los miles de muertos en las cunetas que hay ahora. Esos son los que están hablando de democracia. Pero del agravio, mayor agravio, que meter a la policía, a la Guardia Civil, en un buque adornado con piolín, hombre... Sí, sí, no, no, a ver, suena chiste, pero es que en realidad es también el respeto que se tiene a sí mismo el ministro por la policía y por la Guardia Civil... Mira, una muestra de solidaridad precisamente son las trabajadoras y trabajadoras del puerto que se niegan a abastecer a la Guardia Civil... Nada con el soberanismo, no con la Guardia Civil y con la policía. No, con la sociedad catalana. No dades ni agua. Inmediatamente tiene que poner una frontera con pinchos entre Vinaroz y Alcanar. Y los que quieran pasar de Vinaroz a Alcanar tendrán que llevar pasaporte y visado de los que cuestan, o de los que costarían, más de un mes de obtener. De fronteras con pinchos son expertos el Partido Popular. De eso sí que saben, de fronteras y de pinchos.